Estoy pensando en los momentos felices De las cosas que me dices En el día en que te fuiste Estoy pensando en las cosas que me esperan Las ilusiones perdidas Estoy pensando Y en la distancia van quedando los recuerdos Van muriendo mis anhelos Y el poquito de esperanza Pero doy gracias Porque pronto me di cuenta De lo poco que tenía Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando en todo para el amor En la distancia Sofro mi desilusión Fuiste todo para mi Pensando siempre estoy triste En los momentos felices De los besos que te di Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sofro mi desilusión En mi pensar voy viviendo Aquellos bellos recuerdos Aquellas noches de invierno Que me hicieron tan feliz Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sofro mi desilusión ¡Faya! 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 Y en la distancia sofro mi desilusión 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 Estoy pensando en las cosas del amor En la distancia, no uniré solución El señor Monchi, Fernández, Ana Estoy pensando en las cosas del amor En la distancia, sufro mi desilusión Música ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién me quiera a su manera? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será, quién será? ¿Quién será, quién será?